Muy buenas noches, esta es una nueva temporada de Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín para tratar temas de gran importancia, de gran trascendencia en la vida de los habitantes de la capital antioqueña. Hoy vamos a hablar sobre los corredores verdes y el impacto que ellos tienen desde muchos ámbitos, desde muchas miradas en la vida de quienes habitamos esta hermosa capital antioqueña. Bienvenidos. ¡Gracias! Y para hablar sobre este tema tan interesante, tan importante, tan actual, tenemos un grupo muy importante de invitados. Están con nosotros Silvia Gómez, ella es la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. Bienvenida, subsecretaria, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Guillermo. Igualmente está con nosotros Alejandro Restrepo Montoya, quien es el director de Proyectos Urbanos Estratégicos de Medellín. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Igualmente nos acompaña en esta noche Simón Molina, concejal de Medellín, y un hombre muy interesado por estos temas justamente que tienen que ver con el impacto ambiental. Concejal, ¿qué tal? Juan Guillermo, un saludo especial para ti y para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros igualmente José Fernando Álvarez, quien es integrante de la Mesa Ambiental Ciudadana, y que de alguna manera es la voz de la comunidad. La comunidad que se va a ver absolutamente mejorada en su condición de vida cuando esté terminado este proyecto maravilloso de los Corredores Verdes de Medellín. Hola, José Fernando, buenas noches. Juan Guillermo, muchas gracias a todo el equipo de Telemedellín y compartir con todos ustedes apreciaciones frente a ese gran proyecto con los Corredores Verdes. Exactamente. Y decíamos que son muchas las miradas, muchos los análisis que podemos hacer sobre un tema, reiteramos, de tanta actualidad como es este. Porque justamente uno de los grandes impactos de los Corredores Verdes es el tema del mejoramiento de la calidad de aire, no solo en Medellín, sino prácticamente en todo el Valle de Aburrá. Pero para comenzar, lo ideal es de alguna manera contextualizar de qué estamos hablando. Y subsecretaria, yo creo que valdría la pena hacer un pequeño resumen de en qué consiste ese proyecto. ¿Qué son los Corredores Verdes de Medellín? Bueno, Juan, el proyecto de Corredores Verdes es una apuesta que está haciendo esa administración muy importante por conectar todos los cerros, las vías, los parques, las quebradas en una gran red de conectividad ecológica que cada vez nos permita a nosotros como ciudadanos disfrutar de mejor forma las zonas verdes, disfrutar toda la fauna que se mueve a través de ellos y poder entonces en esta medida garantizar unos mejores beneficios y servicios ecosistémicos a los habitantes. Claro, y ya les vamos a contar justamente de qué se trata, cuáles son esos beneficios, que son realmente muchísimos los que puede traer un proyecto de esta naturaleza. Recuerde que usted puede participar con nosotros en el programa a través del numeral punto de giro.tm y queremos que nos escriban cuál puede ser el aporte del ciudadano del común para que este proyecto no solo se haga realidad, sino para que se mantenga en el tiempo. Y quiero, Alejandro, hablar un poquito de un tema fundamental. De alguna manera me voy a apoyar en su cargo porque es director de proyectos urbanos estratégicos. Este es un proyecto estratégico. Hablemos de por qué es tan estratégico en la vida de la ciudad. Es estratégico, Juan, por varios motivos. El primero de ellos porque reconoce en el urbanismo de la ciudad las raíces naturales y ambientales con las cuales se deben seguir planificando las ciudades. Una vez Medellín tuvo a la vista sus 288 microcuencas, el río, los cerros tutelares, y una cantidad de situaciones que con el paso de tiempo el urbanismo fue olvidando o fue poniendo en primera escena otra serie de situaciones. Y en este caso, cuando la ciudad se planifica nuevamente desde la conectividad ambiental, desde la unión entre sus cerros y sus elementos naturales, allí estamos hablando de un urbanismo ecosostenible que mejora no solamente la calidad del aire, sino la calidad de vida de las personas que habitan en el valle. Sin duda alguna. Concejal, porque es que realmente cuando uno habla de proyectos de esta naturaleza, son proyectos que impactan muy directamente en la vida del ciudadano. Y el hecho de que Medellín, justamente desde el mismo Consejo de la Ciudad, se haya puesto en el camino de ser una ciudad verde, de generar esa cultura, pues de todas maneras tiene un impacto enorme y es una apuesta a lo que tiene que ser hoy una ciudad moderna. Efectivamente, Juan Guillermo, yo creo que esta es una apuesta muy acertada del gobierno del alcalde Federico Gutiérrez. Nosotros desde el Consejo hemos insistido en la necesidad de hacer muchos proyectos diferentes que apunten a tener una ciudad más sostenible. Y necesitamos que Medellín empiece a ser reconocida como una ciudad amigable y que vive en armonía con nuestro medio ambiente. Y para eso es fundamental proyectos como este, proyectos de los corredores verdes que buscan tener una mejor conectividad ecológica, que buscan generar un mejor espacio público, que además va a mejorar el paisajismo de la ciudad, el urbanismo, y que eso trae consigo una serie de condiciones muy importantes, como mejorar obviamente los espacios naturales, no solo para las personas, sino también para nuestras aves, para nuestros animales, para la flora. En fin, así que nosotros creemos que este es uno de esos proyectos que apunta verdaderamente a mejorar los problemas ambientales que tiene la ciudad. Bueno, Juan Fernando, en su caso como ambientalista, ¿es de alguna manera el sueño que uno tiene de ver una ciudad con menos gris y más verde? Pues vea, lo mismo me pongo de acuerdo con todos los que están acá. Yo creo que son de los poquitos espacios donde uno no viene a debatir, a decir, a poner punto de vista diferente. Esto se hizo de sentido común, de lógica. En vez de cuando decíamos, nos decían, no hay dónde poner árboles, no hay dónde plantar árboles. Entonces dijeron, no, pero es que para eso están ya las redes ya montadas, vamos a reforzarlas. Entonces cogieron y muy bien analizaron. Bueno, eso ya venía de atrás, pues también la conectividad entre los cerros tutelares y también las vías principales, pero dijeron, bueno, venga, pues vamos a conservarlas y necesitamos los corredores verdes porque la gente también. Cuando necesitan la sombra necesitan el árbol y cuando también está lloviendo necesitan el que resguardase. Como decía el concejal, necesitamos también que la fauna no camine en cuatro o cinco cuadras buscando un árbol, sino que hay un corredorcito que ya esté listo. Igual no la vamos a ver ya mañana en ocho días, pero si no desmontaba ya, no la vamos a ver en dos años. Y yo creo que sí o la apuesta, que nadie, hasta ahorita, no he visto a nadie que haya reclamado en contra de que eso, eso tan feo, esa idea no va a servir. Al contrario, yo creo que nunca había visto a la gente tan contenta de eso. Puede haber puntos críticas. Ah, que eso se va a llenar de habitantes de la calle, que eso se va a volver ahí un lugar para guardar cosas. Pero bueno, esa es la apuesta entre los comerciantes, entre los residentes que viven alrededor de esos lugares, que tenemos que empezar a apropiarnos de ese lugar y con las autoridades decir, bueno, ¿cómo vamos a proteger esto? O sea, eso no se lo podemos dejar a ellos ya ahorita en adelante. Es ahorita donde nosotros tenemos que entrar como ciudadanos a mantener eso vigilado, controlado y a mantenerlo también, que ese es otro punto de vista. Ojalá que toda la gente alrededor diga, bueno, nos vamos a juntar por sectores y vamos a mantener eso, no esperando el contrato de cada seis meses cuando se pueda, de mantenimiento de los jardines, de los árboles. Ese es un punto. De ahí, de alguna manera, la pregunta que le hacemos y que le hemos propuesto a los televidentes de cuál es efectivamente el aporte ciudadano, y ese efectivamente es uno de ellos, la corresponsabilidad para que el proyecto funcione. Subsecretaria, ¿cuántos son los corredores viales? ¿Cuáles podemos destacar? ¿Cómo va la obra? Bueno, en este momento nosotros tenemos definidos 30 corredores, de los cuales 18 corredores son corredores viales y tenemos 12 corredores de quebrada. Dentro de esos, en este momento, hemos avanzado con cinco corredores de quebrada. Ya hemos hecho las siembras en la quebrada La Iguaná, hemos avanzado en la quebrada La Picacha, hemos avanzado también con la quebrada La Hueso. Entonces, en ese contexto hemos venido avanzando por el lado de las quebradas. Y este año hemos venido también terminando ya los corredores viales de Ferrocarril, Avenida Ferrocarril, estamos terminando ya el corredor de Avenida El Poblado, vamos muy adelante con el corredor de la Avenida Oriental, y vamos a iniciar otros corredores. En este corto plazo vamos a iniciar el corredor de la calle Argentina, Juan del Corral, y vamos a arrancar con el corredor de Los Huesos. Entonces, yo creo que vamos cumpliendo, vamos teniendo como un muy buen indicador. Los otros corredores que nos faltan estamos haciendo ya diseños, entonces hemos tenido un ejercicio completo de tener una visión integral de transformación de este sector, y esperamos que podamos ver como todo ese cambio en esta administración. De alguna manera, Alejandro, y vuelvo un poco a situarme en su formación profesional en el tema de la arquitectura, porque da la sensación, y es un poco la pregunta, que hemos mejorado y hemos cambiado mucho en el tema cultural sobre lo que es la obra de infraestructura, porque de alguna manera siempre la ligábamos al cemento. Y hoy en día hemos entendido que una obra de esa naturaleza tiene un montón de miradas y que debe haber un equilibrio adecuado entre lo que es efectivamente la infraestructura como tal, pero lo que es el impacto en otros ámbitos, lo que es hasta la estética, el tema ambiental, el tema social, por la comunidad en la cual se impacta. En fin, hemos aprendido que no es la obra por la obra. Y cómo me alegra eso, Juan, porque la ciudad finalmente es un proyecto pedagógico, un proyecto educativo, un proyecto político naturalmente y un proyecto cultural, que todo eso engloba un asunto social. Y mientras la comunidad, los profesionales que están al servicio de la comunidad, puedan engranar aquellos conceptos esenciales y elementales del urbanismo, de la calidad ambiental, de las condiciones naturales, pues estamos entregando más metros cuadrados, lo cual significa cantidad de espacio público, pero un componente adicional que es la calidad de ese espacio público. Así que el urbanismo contemporáneo y desde hace varios años, en el país, en otras condiciones y en otros contextos, ha vuelto a la esencia de lo natural, porque el asunto de la sostenibilidad es un tema bien serio. La calidad de vida, se ha hablado de ciudades inteligentes, de ciudades industriales, hoy tiene que hablarse de ciudades saludables y de ciudades que estén pensadas para que este tipo de cosas lleguen. Así que la comunidad, en este caso, ha sido un soporte fundamental en la concepción, en los diseños y en la construcción o en la siembra de esta ciudad, que es muy diferente a estarla construyendo. La ciudad también se está sembrando. Claro. Concejal, un proyecto de esta naturaleza amerita, de alguna manera, una mirada muy futurista, una mirada a largo aliento. Es decir, yo creo que tiene que estar por encima de cualquier administración municipal, debe trascender y volverse prácticamente una política pública constante. Sí, yo creo, Juan Guillermo, que efectivamente hay que trazar estos proyectos como unos proyectos de largo plazo. Y no solamente, digamos, en el tema de los corredores verdes, sino en toda la política ambiental que tiene que tener la ciudad, que obviamente tiene una serie de proyectos y de programas diferentes que le apuntan finalmente al mismo objetivo, y es que los ciudadanos tengamos una mejor ciudad. Y en eso uno tiene que resaltar, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Alejandro. Alejandro la tiene clara. Uno habla con él de los asuntos ambientales y él siempre está pensando en cómo incorporar materiales reciclados en las obras, en cómo aprovechar los residuos, en cómo generar estos espacios de conectividad ecológica, en cómo mejorar los espacios públicos verdes. Y me parece que esa es una apuesta de ciudad que sí ha pedido mucho que la ciudadanía la ha pedido y que hoy se complementa de muchos otros proyectos importantes, como las ciclorrutas, como los proyectos de movilidad sostenible, como los proyectos también de educación ambiental que son tan importantes, porque nosotros podemos hacer proyectos de infraestructura, infraestructura verde muy importantes, pero mientras no le cambiemos un poco el chip a los ciudadanos y todos entendamos e incorporemos el tema de la educación ambiental, no vamos a hacer nada. Y a veces la gente dice, hombre, pero es que van a sembrar solo unos árboles, o van a ser... En el tema ambiental hay que tener algo claro, y es que todos podemos aportar, todos podemos aportar, por muy pequeña que sea nuestro cambio de actitud, eso es fundamental. Y me parece que poder combinar todos esos componentes en la administración es lo que va a hacer que se garantice la efectividad de este tipo de proyectos. Y yo creo que ese es un tema magnífico para José Fernando, porque efectivamente ese tema de la cultura ciudadana es fundamental. ¿Hemos mejorado? De alguna manera uno ve que las nuevas generaciones están mucho más enfocadas al tema ambiental, al tema ecológico. ¿Es una sensación mía o realmente ustedes que son ambientalistas y que trabajan con eso lo ven así? Pues vea, primero hay que sacarnos del término ambientalistas, porque todos estamos apuntando hacia que queremos sostenibilidad ya del territorio. Yo como que ya toda la gente ya comprendió de que el desarrollo es importante, pero que tiene que ser equilibrado también sin dejar atrás el tema ambiental, que es lo que todo el mundo solicita. Ejemplo, cuando todo el mundo quiere tener algo, una casa, un apartamento, y dice, ay, qué bueno, mira esa zona tan linda, esos pájaros, esos árboles. A nadie le dice, ve a ese tierrero del frente, o sea, para empezar. Nadie le dice, ve qué tan bueno compré un apartamento y al frente hay otro edificio que me tapa la salida del sol o el atardecer. Todo el mundo quiere que le quede zona verde. O en el caso, pues, árboles, pajaritos. Y es donde Alejandro, que es arquitecto, entiende la importancia de combinar esos dos espacios. Nosotros esta semana, inclusive, hace unos días para acá, venimos unas discusiones con algunos de prontos edificios que se están haciendo en el poblado. Entonces, siempre que se abre el tema, dice, ah, pero es que no querían, pues, ustedes, que ustedes no tenían un lugar verde donde vivir. Sí, señor, pero también empecemos a buscar. Yo creo que ahorita hay una apuesta muy importante entre los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, a buscar cosas novedosas que empecemos a equilibrar. Eso es lo que hemos, como te he dicho. Me parece algo muy importante. En la Avenida Las Vegas hicieron ahorita la edu, estaba haciendo todo el corredor también de la ciclorruta. En otro momento hubieran dicho, no, pues, tumbemos los árboles de la mitad y pasemos la ciclorruta. Dejaron todo, hicieron toda la parte de ingeniería para que las raíces quedaran y dejaron todo el corredor de los mangos por toda la Avenida Las Vegas. Entonces ya quedamos con árboles para adelante y quedamos con ciclorruta. Eso es usar mucho la imaginación, la creatividad y la voluntad política para sacar sus proyectos adelante. Y yo creo que hay unos temas que enseguida se los coloco, que también hay que reconocer que el área metropolitana es un acuerdo 19 de las zonas verdes, de espacio público de zonas verdes, donde todos también queremos que la gente que reclame que no se tumben árboles, que se mantenga la conectividad como lo que estamos haciendo acá, pero también muchas veces tienen el árbol al lado, le echan cemento a la zona donde está la zona verde, acaban el árbol y ahí sí no se dieron cuenta lo que pasó. O sea, hay una corresponsabilidad cívica que es el muy grande para lo que viene. Si así le exigimos a la administración que necesitamos árbol, necesitamos oxígeno, nosotros que estamos aportándole. Ahí le dejo esto. Muy bien, muy interesante. Subsecretaria, en este proyecto importante de los corredores verdes se habla de nodos y de conectores. ¿Cómo funciona eso para que efectivamente pueda asumir el verdadero nombre de corredor? Bueno, esto parte de toda una teoría de redes. Las redes, ¿cómo funcionan? Funcionan a través de enlaces y de nodos. En este caso, los enlaces van a ser las quebradas y las vías. Y los nodos van a ser los parques, los cerros, las zonas verdes que tenemos en Glorietas y demás. Entonces, cuando ellas se tejen, cuando ellas se conectan, formamos realmente una red funcional. Y ese tipo de proyectos, ya cuando funcionan como corredor, Alejandro, pues hombre, traen enormes beneficios. Hemos mencionado algunos, pero vale la pena destacarlos. ¿Cómo impacta realmente un corredor de esa naturaleza al ciudadano del común? Pues Juan, vamos a poner la lupa desde el espacio exterior y vamos concentrándonos en el detalle. Lo primero es que la ciudad, cuando se entiende como una situación dinámica y como un cuerpo vivo, necesita articularse para que precisamente sus espacios vayan conectando un lugar y otro y le demos mayor fluidez al recorrido urbano por parte de los ciudadanos. Pero cuando aproximamos más la lupa y comenzamos a analizar punto por punto, tenemos muchos casos positivos que esta situación comienza a mejorar. Lo primero, la condición de la calidad del aire. La absorción de carbonos hace que sea mayor y la producción de oxígeno en la ciudad genera unas condiciones diferentes. Segundo, cuando las radiaciones solares o las incursiones solares son controladas por todos estos elementos naturales, por los árboles de copa alta, jardines y sustratos, vamos generando una mejor temperatura al interior de la ciudad. Tercero, cuando nos aproximamos a las especies más bajas, son especies que permiten que la fauna vaya llegando y vaya generando una serie de condiciones en la ciudad que eran situaciones olvidadas hace algunos años apenas. Y cuando nos vamos al terreno, los sustratos que están nutriendo precisamente el crecimiento de los árboles y los pisos que absorben las aguas lluvias hacen que las ciudades no sean más impermeables, sino que puedan absorber las aguas lluvias vayan nutriendo este espacio. Además de una serie de condiciones que nos van permitiendo generar mayor biodiversidad, tener la ciudad como un espacio, como un jardín botánico, donde sus cerros sean la fauna y la flora que permanentemente está surtiendo de este tipo de condiciones a la ciudad, hay una serie de situaciones muy interesantes. Pero además de eso, lo que es importante en esta articulación urbana es precisamente la creación de espacios urbanos y su mejoramiento para que finalmente la comunidad sea quien viva, quien habite y quien disfrute todos estos espacios. Y esto obliga de alguna manera, concejal, a que haya una actividad muy conectada de varias secretarías, porque lógicamente un tema es la infraestructura, que lógicamente corresponde a esa secretaría, pero es que ahí se despegan un montón de temas, de medio ambiente, el tema de la movilidad, el tema igualmente de la seguridad, el espacio público, en fin, la verdad es que es una apropiación integral del municipio hacia una obra de esta naturaleza. Articulación interinstitucional es fundamental para el desarrollo de este tipo de proyectos, porque bueno, infraestructura llega y hace la obra, pero ¿qué va a pasar después? Entonces viene todo el tema de mantenimiento, de sostenibilidad de estos proyectos, la apropiación cultural de los parques, de los cerros, de los espacios, y un tema muy importante que tú mencionabas, Juan Guillermo, y es el tema de seguridad. Hay una gran apuesta de este gobierno por la seguridad ciudadana y por poder darle espacios públicos de calidad a la ciudadanía, pero que se puedan disfrutar. Lo mismo que un sistema integrado de transporte donde el ciudadano se sienta seguro. Nosotros siempre hemos dicho, hay que consolidar el sistema integrado de transporte, pero no solamente basta con tener un sistema cómodo, confortable y que reduzca los tiempos de viaje. Es necesario que la gente se sienta segura, que cuando tiene que caminar unas cuadras para coger un buzo, para montarse al metro, camine tranquila. Cuando pueda ir en la ciclorruta, igualmente se sienta tranquila y que no le va a pasar nada. Y esto tiene que pasar también con estos espacios, con estos parques, con estos cerros tutelares, con todos estos corredores ecológicos en las quebradas, que la gente pueda ir, las familias, a disfrutarlos tranquilamente, a recrearse en esos espacios públicos nuevos que se van a generar, pero que con toda la tranquilidad las personas de la ciudad se sientan seguras. Y en eso, un tema fundamental, corresponsabilidad ciudadana. Necesitamos que las personas nos ayuden a cuidar los espacios, a estar informados, a que podamos conocer cualquier alteración del orden público que se presenta allí, a que tengan una relación directa con la policía. Y eso todo se resume en una cosa, confianza institucional, confianza con la alcaldía de Medellín, confianza con su gobierno, que creo que esta administración lo ha hecho muy bien y ha hecho una gran apuesta en ese sentido. Esa realmente es la importante llamada de atención a la comunidad, esa manera como nos debemos apropiar de los corredores y cómo debemos realmente asumir el papel del control, del disfrute, pero al mismo tiempo del cuidado, que requiere una obra de esta naturaleza. Estamos hablando sobre el proyecto de los corredores verdes de Medellín. Y en unos segunditos regresaremos. Recuerde que usted también puede participar a través de nuestro numeral punto de giro TM y puede contarnos cuál es el aporte del ciudadano del común en un proyecto de esta naturaleza. Ya regresamos. Estás viendo Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de los corredores verdes y su impacto en la capital antioqueña. Un proyecto realmente muy interesante. Subsecretaria, yo quiero preguntar un poco por la situación de la cual empezamos y a dónde vamos a llegar. Lógicamente la administración hizo una mirada muy completa, hubo igualmente estudios universitarios para determinar el estado de cosas y para ver realmente cuál era el punto de partida. ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo estábamos? ¿Y cómo deberá quedar la situación cuando concluya el proyecto en función de esa comparación? Bueno, nosotros partimos de varios estudios que ya la ciudad había venido adelantando. Hemos adelantado otros estudios de conectividad bien importantes que nos permitieron definir cuál era esa red a la que le queríamos apostar y eso nos permitió definir prioridades. ¿Cierto? Complementario a este ejercicio, creo que todos los proyectos estratégicos se empiezan a conectar también. Entonces, ahorita los corredores verdes, como mencionamos, tanto de quebrada como viales, se van conectando con los cerros tutelares, se van conectando con los 100 parques para voz, se van conectando con los demás proyectos viales que también tienen un componente importante en zonas verdes. Y eso nos permite a nosotros, entonces, que partamos de un elemento en el cual tenemos unas condiciones, en muchos casos, de zonas grises y convertirlas a zonas verdes. Entonces, hoy tenemos corredores a los cuales les estamos haciendo una recuperación completa de sus separadores viales que nos van a permitir darle una condición muy diferente a la que encontramos inicialmente. Esa es una de las principales apuestas a las que les estamos apostando y les estamos apuntando con un fin. Y es que tengamos un cambio cuando nosotros vayamos en ese recorrido por esos senderos, por esas vías, por esas quebradas y podamos disfrutar de esos diferentes estratos. Porque no solamente es el enlace que se va generando entre cada uno de esos elementos, sino también lo que sucede en el perfil vertical de esas zonas verdes que estamos recuperando. Y es que tenemos jardines en la parte baja, arbustos, palmas y grandes árboles que nos permiten configurar unos estratos que en términos de diversidad son muy importantes y nos permiten, digamos, también aprovechar unos paisajes diferentes en la ciudad. Alejandro, a la luz, digamos, de los indicadores de otras ciudades o de las ciudades referentes del mundo en este aspecto, ¿cómo estamos? ¿Estamos supremamente lejos? En fin, ¿cuál es el análisis que podemos hacer en ese aspecto? Aún estamos en el proceso de construcción y de alcanzar ciudades que han tenido un proceso mucho más largo en este asunto, pero déjeme decirle, Juan, un aspecto y un asunto que es importante. Ciudades como Beijing, por ejemplo, que tienen una población muy superior a Medellín, tienen un proyecto de siembra de cerca de 10 mil árboles. Esta administración municipal tiene un proyecto similar con una población infinitamente inferior. Exactamente. Entonces, en esa proporción la ciudad está mirando con ojos muy claros el futuro. Además de todo el tema de los corredores ambientales y de la siembra de árboles, potenciar nuestros elementos naturales como los cerros tutelares y los parques nos permite tener espacios públicos con condiciones naturales que permitan la llegada de otras personas. La ciudad tiene unas riquezas naturales muy importantes que con el paso del tiempo se tienen que volver a poner de manifiesto de una manera muy clara y ha ido apuntándole a ese desarrollo situación que debe perdurar por los años y generar otras condiciones. Así que el panorama es muy alentador, el punto de partida nos permite revisarnos de una manera muy crítica qué nos hace falta, pero lo importante es ir avanzando en esa dirección. Claro. Concejal Simón Molina, es que de alguna manera es volver a la esencia, volver a la historia de lo que Medellín fue durante muchos años. De hecho, ha sido un referente a nivel nacional de una ciudad arborizada, una ciudad con mucho verde de alguna manera. Digamos que en algún momento perdimos el rumbo, pero lo que estamos es volviendo a la esencia. Claro, Juan Guillermo, y tener una ciudad sostenible significa eso. Muchas acciones, muchos proyectos que apuntan a lo mismo. Entonces, son 28 kilómetros de corredores verdes, son 80 kilómetros de ciclorrutas, son la siembra de una cantidad de árboles impresionante, es el pacto por la calidad del aire, es la renovación de la flota del transporte público municipal, es la consolidación del sistema integrado de transporte, son muchos proyectos que apuntan a tener una ciudad sostenible. Y con lo que le preguntabas ahora, Alejandro, ¿cómo estamos? No estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal. El gran reto precisamente es que Medellín en los próximos años sea reconocida como una ciudad sostenible ambientalmente, armónica con su naturaleza y que empecemos a aparecer en esos rankings de las ciudades más amigables con el medio ambiente en los próximos años. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la ciudad, pero se está haciendo bien, se está apuntando hacia un objetivo digamos común y hacia un llamado, es la respuesta a un llamado que ha hecho la ciudadanía. Recientemente con los problemas de contingencia ambiental de calidad del aire, la ciudadanía toda prendió una alerta con el tema ambiental. Había muchas personas antes que en esta ciudad ni siquiera le importaban ni les interesaba el tema ambiental. inclusive nosotros mismos los políticos nos tuvimos que poner las pilas a hablar de temas ambientales y aprender de ellos y a estudiar para que todo esto se genere y sea digamos una apuesta de ciudad durante muchos años. No hay mal que por bien no venga, Toda crisis es una oportunidad y puso el tema ambiental en la agenda cuando realmente muchas veces lo desconocíamos por completo. José Fernando, usted está con la comunidad, conversa con la comunidad ya hay unos proyectos muy adelantados efectivamente en el poblado la avenida oriental que de alguna manera es un símbolo de esa infraestructura gris que ya no queríamos. ¿Qué ha recibido de la gente? ¿Qué dice la gente? ¿El ciudadano común y corriente? Como le decía ahorita aquí los compañeros que para nosotros ver que de nuevo van a reverdecer la avenida oriental que todo el mundo era tomando la foto. Vea, esto era en los años 80 y mire como hoy está unos chamisitos que se quedaron unos palitos que se fueron secando pues yo creo que ya se acabó ese argumento de que mire que como teníamos de bonito antes de la avenida y hoy sí va a haber algo muy lindo. También le decía a la calle Argentina y a Echeverry que nosotros con lo que vivimos en Boston vivíamos hermoso ese corredor y lo vamos a volver a ver y algo muy importante en la avenida del poblado también que ya existe árboles pero están conectando es que para nosotros estamos cansados de decir los que estábamos trabajando con el tema del túnel verde del metro plus vea es que nosotros estamos defendiendo la conectividad entre las quebradas a través de la avenida del poblado pero aquí ya aquí está todo prácticamente están conectando la poblada la volcana hasta la presidenta igual esto es un primer proceso que lo que vamos a tratar de seguir insistiendo había una idea muy buena de la anterior administración que fue lo de conectar con las laderas a través del cinturón verde que tenemos que seguir revisando y no dejar morir esa propuesta en este caso también decíamos pero es que para qué no sirven los árboles arriba nosotros necesitamos ese abajo es que el calor está las islas de calor están abajo la gente es caminada es abajo bueno nos escucharon porque es que la cantidad si uno ha dicho es que vamos a hacer corredores verdes sobre las quebradas pues bueno ya los hay simplemente hay que mantenerlos pero están cogiendo las principales avenidas que estaban un poquito descuidadas y ya no te dan poco nos están diciendo no es que si hacemos una obra grande reverdecemos no están cogiendo cogiendo de la noche a la mañana vamos a arrancar con la avenida oriental yo creo que eso fue para nosotros el día cuando se vea de nuevo eso vea turísticamente a Medellín le va a generar una economía importante si ya con lo que hay ahora como sería con las avenidas totalmente reverdecidas y ahorita también la parte ya disculpa que yo si quiero hacer mucho énfasis es que ahorita con lo de no solamente comunidad no podemos decir los residentes los comerciantes hoy hablaba con unos asesores jurídicos de Camacol que tenemos unas discusiones particulares con temas de las construcciones pero ellos también están trabajando de mano con el área metropolitana están trabajando conjuntamente con nosotros tenemos ya una mesa de trabajo para empezar a mirar un montón de asuntos y están trabajando unos acuerdos importantes para que la conectividad ecológica se mantenga y eso es importante porque antes no podríamos tener en una mesa de trabajo no estar hablando con todas estas entidades con Metro Plus que era difícil hablar antes hoy con César Hernández que yo creo que con él vamos a hacer un trabajo de un equipo ahí en el poblado es un poquito va a ser difícil pero hay voluntad que es lo más importante o sea con todos estos problemas que teníamos antes ya estamos llegando a unos puntos medios y nos estamos dando la mano o sea aquí no solamente la comunidad entre las entidades los gremios están trabajando conjuntamente y es un paso muy importante el área metropolitana le digo yo estoy muy agradecido con ellos porque hicieron este acuerdo 19 donde están tratando de recuperar las zonas verdes de las zonas duras como decía que es una autocrítica que nos estamos haciendo constantemente si en este acuerdo que no teníamos herramientas para poder nosotros la administración la autoridad y los ciudadanos para decir hey venga que vamos a hacer con todo lo que se ha perdido los últimos 12 años por el desarrollo pues no el desarrollo no por los negocios por la casa de eso ya se están generando nuevos acuerdos municipales que están impulsando la recuperación de esos espacios verdes y se van a sumar a los proyectos de gran envergadura como los corredores verdes pues hombre es realmente un panorama muy halagador porque justamente estábamos hablando de ese compromiso de la comunidad que son necesarias para que estas obras realmente puedan cumplir con el papel con el cual han sido creadas subsecretaria yo quiero que nos cuente un poquito más en detalle el tema de un corredor verde porque hemos hablado mucho de digamos de los árboles pero es que no son solo árboles hay un montón de componentes en cada corredor un corredor verde lo componen qué instrumentos qué objetos o qué individuos como en el tema arbóreo bueno un corredor verde es un elemento que está constituido a su interior por diferentes elementos como son los jardines y ahí por ejemplo le apostamos muy fuerte a diversidad de jardines jardines de especies que sean rústicas pero a la vez cuando decimos rústicas es que tengan una buena digamos tolerancia a las condiciones de contaminación que tenemos en la ciudad pero que a la vez nos puedan dar o follajes importantes de colores o nos puedan dar flores y tenemos unos bien interesantes que son esos jardines que atraen mariposas tenemos unos jardines que estamos implementando también para que sirvan de hospederos de mariposas pero también sirvan para que ellas se reproduzcan ahí en todas estas zonas de interés posteriormente dentro de todo ese conjunto tenemos también las palmas que son demostrado un gran hábitat para las aves las palmas son unos elementos bien importantes dentro de estos conjuntos que se arman como asociaciones de especies vegetales que nos permiten a nosotros aumentar diversidad estética y también generar hábitat para la fauna tenemos los arbustos que en su mayoría nos generan sombra nos generan frutos nos generan un gran sin número de beneficios y los árboles que son los de mayor digamos porte que nos generan las grandes sombras la mayor capacidad de absorción de CO2 los que nos permiten entonces en ese gran largo plazo darnos ese aliento de podernos ayudar a combatir o por lo menos a mitigar un poco esa oleada que se nos viene por ejemplo ahorita de contingencia ambiental porque son los de mayor capacidad de absorción de oxígeno todo ese conjunto todas esas asociaciones que se dan en esos corredores nos permiten generar unas condiciones apropiadas para que le apostemos a esa sostenibilidad ambiental en términos también de retención de agua en el suelo en términos de armonía de mantener una gran alta biodiversidad y entonces de esa manera logramos que cuando armamos y tejemos tejemos entonces reproducción de semillas tejemos entonces todas esas condiciones para que podamos disfrutar como habitantes todos los beneficios que nos aporta la vegetación claro y entre esos beneficios leía en algún momento que incluso podría bajar algunos grados la temperatura por ejemplo en la avenida oriental si así es hemos hecho unos estudios muy interesantes que nos permiten demostrar como la vegetación a lo largo de su proceso de crecimiento aporta considerablemente a disminuir la sensación térmica alrededor incluso de los dos grados centígrados lo cual es muy importante pues para la condición de isla de calor que tiene hoy el centro de Medellín por ejemplo y una vía tan importante como es la avenida oriental entonces eso demuestra científicamente que una apuesta de estas no solamente tiene beneficios estéticos paisajísticos sino también desde el punto de vista ambiental a unos indicadores que son de gran interés para nosotros como ciudadanos como vemos un proyecto realmente interesante un proyecto lleno de beneficios y de bondades para el ciudadano de Medellín este de los corredores verdes sobre el cual continuaremos en unos segunditos aquí en punto de giro en el análisis profundo de este tipo de temáticas tan importantes y tan trascendentes para el presente y sobre todo para el futuro ya regresamos Estás viendo Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín y seguimos analizando el tema de los corredores verdes en la capital antioqueña Alejandro digamos que de alguna manera una cosa es cuando uno dibuja el proyecto y cuando se lo imagina y otra cosa es la realidad y ya en este proyecto de los corredores verdes digamos que se pueden apreciar unos tramos ya muy avanzados y en los cuales se ve efectivamente que las cosas avanzan uno de ellos sobre todo digamos la avenida oriental que era donde había más escepticismo ¿Cómo está esa relación entre lo que soñaban y lo que están viendo? Realmente muy similar Juan porque hoy la arquitectura nos permite tener mecanismos de representación realmente muy cercanos a lo que se quiere y en este caso el trabajo interdisciplinar donde han participado diferentes secretarías la comunidad otras entidades como el Jardín Botánico de Medellín nos han permitido seleccionar las especies de acuerdo con el trabajo que ellas van a hacer y los medios de representación que son los planos arquitectónicos tradicionales planos urbanos porque esos corredores se construyen con planos técnicos milimétricamente elaborados nos permiten comenzar a representar esas realidades futuras y mirar cómo van quedando nosotros en la supervisión de la obra hacemos un proceso de control minucioso de avances permanentes para mirar que los jardines estén quedando como se plantearon que estén funcionando de la manera como se diseñaron que los árboles estén localizados en el punto exacto donde se plantearon y que todas estas asociaciones naturales vayan cumpliendo con una misión que es todo lo que habíamos hablado mejoramiento de la calidad del aire generación de sombras reducción de temperaturas hasta en dos grados centígrados y todas esas condiciones ese proceso de seguimiento de la obra que es donde el arquitecto el urbanista y la ciudadanía se va dando cuenta cómo crece el proyecto más los planos que están elaborados nos permiten tener un control minucioso y muy detallado de este tema así que los resultados hasta ahora nos tienen muy contentos pero este es un primer paso cuando estos corredores estén listos comenzará el proceso de crecimiento de ellos con la ciudadanía y con el cuidado de toda la ciudadanía para que puedan cumplir realmente su función y en ese tema del cuidado que debe tener la ciudadanía José Fernando digamos que hemos hablado de alguna manera más enfocados al tema de las conexiones viales pero es que en el tema de los corredores de quebrada sí que es cierto que es importante el papel de la comunidad porque hemos sufrido y hemos tenido gravísimos inconvenientes justamente por la incultura que tenemos frente a una quebrada le comento una experiencia que tenemos todos estos días toda la comunidad de Poblado Sur o sea desde el Santa Fe hasta la frontera con Envigado se está uniendo frente a un hecho quieren que ya sabemos que está en mapa está en el POT la conectividad que tiene el castillo el campestre luego las casas y los edificios que están en esa conexión hasta el parque ambiental la frontera que ya es una quebrada que se llama La Paulita la gente está diciendo oiga venga nosotros estamos preocupados bueno se puede construir pero venga nosotros no queremos que se pierda esto tan hermoso porque hay lugares que usted encuentra un solo árbol hasta 10 guacamayas tenemos unas vecinas que tienen todos los árboles y se van cuidado porque ahí se mantienen 5, 6, 7 y al lado hay 3 o 4 palmeras ya secas y ahí están las casas de las guacamayas en fin hay una cantidad el parque ambiental la frontera tiene probablemente lo menos 30 según el estudio que sacaron hace 5 años 30 clases de pájaros no sea el día de hoy igualmente han sacado unos videos muy bonitos de ese sector pero se juntaron un club muy famoso que está ahí en el lugar las unidades residenciales que son de hace mucho tiempo de ahí y una cantidad de gente empresarios diciendo venga será que nosotros pagamos un estudio o le decimos a la alcaldía que lo hagamos conjuntamente ¿por qué? porque le queremos vender al mundo de que este sector que todavía tiene unos espacios y no necesariamente un corredor ahí dice ya el poblado entonces ya hace rato ya venía la gente con el chip de que venga no le queremos entrar le queremos presentar a la alcaldía una propuesta de conservación de que ya existe un POT pero que queremos reforzarse POT con el fin de mantener esa calidad de vida no solamente para los habitantes para toda la ciudad y el sur del Valle de Urrua porque acuérdense que ya somos una región ya no podemos pensar que la ciudad viene hasta acá o sea la apuesta que le están haciendo a los ciudadanos ya es mucho más importante antes siempre decían no es que deje que eso le toca a la alcaldía se están proponiendo y se están proponiendo cosas y le estamos creando ya un paquete completo para que revisemos con la administración esa conectividad del sur del poblado en este momento y mucha gente que está pendiente de estos programas están dijo señores vamos a empezar a lanzar desde ahí ese proyecto Alejandro cuando sea momento y a todos el consejo de Medellín que haga parte de eso le queremos que en cada zona de la ciudad deberían de replicar eso todos preocuparnos lo que gana la ciudad de Medellín con esa conectividad que todos solamente lo ven como pajaritos es el turismo naturaleza que es lo que se va a vender ahorita en adelante y es el potencial más grande que tiene el Valle de Aburraja y ese es un enfoque realmente también muy moderno de ese turismo que la gente viene a buscar en una tierra maravillosa como esta de la ciudad de Medellín y con el consejo nos imaginamos que hay una voluntad absolutamente decidida de apostarle a ese Medellín del futuro hemos visto mucho compromiso mucho estudio en el tema ambiental y suponemos que es ya un derrotero que no se podrá cambiar si Juan Guillermo yo creo que este consejo es un consejo serio es un consejo estudioso algunos de mis compañeros y obviamente yo pues por mi profesión nos hemos interesado muchísimo en poner en la agenda del consejo los temas ambientales los temas de calidad del aire los temas de gestión de residuos sólidos de cuidado de las quebradas y creo que esto es un tema muy bueno porque ahí nos encontramos todos o sea nadie en el consejo hay temas que son muy polémicos que a veces algunos concejales están de acuerdo otros no pero frente al tema ambiental yo creo que hay una unanimidad de criterio y es que todos estamos apoyando y respaldando la gestión del alcalde en los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente y con mejorar la sostenibilidad de nuestra ciudad además porque como lo hemos visto pues tenemos unos problemas ambientales serios que tenemos que afrontar y que desde lo público pues tenemos que tomar decisiones con todos estos proyectos pero también en el futuro hay que hacer un llamado a que hay que tomar medidas más radicales también en algunos aspectos hay muchas ciudades del mundo que han tenido problemas mayores que los que tuvo Medellín en temas de contingencia ambiental y que solo lo han podido superar tomando medidas radicales y en algún momento hay que llegar también por eso hoy necesitamos la participación de la ciudadanía y hacer todos estos esfuerzos pero también en algún momento tendremos que pensar en medidas más drásticas seguramente pero con el aporte de la comunidad con el aporte de la gente se puede mejorar muchísimo quiero cerrar un segundito un televidente nos mande un saludo para ustedes vea el presidente de la JAC de Manila Luis Octavio Ordila y los comerciantes han unido también un proyecto de la poblada cogieron del sector de la 43B que la calle la buena mesa hacia abajo para reverdecer porque también ahí está un proceso también deterioro pero lo están presentando un proyecto muy importante para conectarlo con el proyecto que ustedes tienen y que un gran saludo para usted el concejal desde allá también ese tipo de actitudes son las que necesitamos en Medellín vamos a cerrar ya el programa sobre los corredores viales de Medellín hemos hablado de 30 que componen el proyecto en el tiempo vamos bien y cuando podríamos ver ya realidad todo este proyecto si vamos bien en este momento podemos decir que ya hemos terminado 7 de los 30 corredores estamos en construcción de otros 3 de los corredores en este momento vamos próximamente a iniciar otros 3 corredores de vías y vamos a empezar otros 5 corredores de quebrada entonces yo creo que estamos cumpliendo vamos a terminar con la apuesta que tenemos y un mensaje muy importante para la ciudadanía es que tengamos mucha paciencia también porque estamos sembrando seres vivos juveniles en estados que pueden aparentemente parecer pequeños pero que van a ser grandes y van a crecer como esa gran historia que nos va a dejar para la ciudad a futuro ver como podemos nosotros disfrutar esos corredores ya maduros pues ha sido sin duda un balance muy interesante de este proyecto magnífico de los corredores verdes de Medellín hemos escuchado muchos puntos de vista beneficios todo lo que impacta realmente una obra de esta naturaleza pero en este programa también queda un mensaje fundamental y es el papel del ciudadano el papel de la comunidad para cuidarlo para apropiarnos de estos magníficos espacios que nos van a mejorar en forma muy significativa la calidad de vida muchísimas gracias a ustedes por participar esta noche igualmente a nuestros televidentes que nos han escrito que han compartido sus puntos de vista y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín muchas gracias feliz noche chau